¡Hey! ¿Qué tal? Soy Mishifu El día de hoy les traigo lo que muchos de ustedes esperaban Ya saben que si quieren más de esto simplemente apoyen el video Sin más ni menos, comenzamos La verdadera historia de Hunter Es infectado que lleva una capucha muy suculenta Lo demás es secundario Ok, también las vendas que lleva ¡Son bien cool! Ok, ok, vamos a por lo que todos vinieron y como se oí Todo comienza en el norte de Marjata Donde un grupo de amigos logra resaltar en el mundo de la música de su barrio Con una banda de rock Ahí pues tocaban en el barrio, ahí en el café, en el donde sea Ahí teníamos nuestro amigo Alberto Todo un rockero desde el parto de su madre Alberto era feliz en el escenario Pero fuera de sus presentaciones tenía un problema Y sentía que algo le faltaba Trataba de llenar ese vacío con sustancias que no nombraremos ¡DROGA! Así que ahí tenemos un Alberto salvaje Rondando por los callejones en busca de droga Él había contactado con un vendedor y lo esperaba en un callejón de confianza Y de repente ve una chica muy linda Alberto se quedó con cara empanada viéndola A lo que la chica se acerca Y de repente le pregunta ¿Tú eres Alberto? A lo que Alberto tartamudeando y tímido Le dijo el que te dejó el culo abierto Bueno, resulta que la chica extraña era nada más y nada menos que la vendedora de droga Y comenzaron a entablar una linda conversación Alberto, después de un gran rato de entablar una amistad Alberto se despidió para poder ir a sus clases de karate ¿Eh? Obviamente, Alberto era karateka Así que ahí lo tenemos Alberto ahí Con su maestro Chifu, mi primo Así que, hey, karate, 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 cara Te sacó la recu... Varios días estaban entablando conversaciones y entablando una amistad Hasta que un día se decide y le dice Te quiero invitar a una presentación Pero no de rock Tampoco de karate Era nada más y nada menos que de parkour Y ella aceptó Y quedaron en verse ese día Por cierto, la chica se llama Sofía La rima Llegando el día de la presentación De nuestro gran amigo Alberto, karateka, rockero, parkouriano y drogo Sofía llegó Miró Y se fue Trambóligo Y contempló como Alberto, el chico que le compraba su mantequilla, su chimichurri A tu sabe, peca, hacía sus saltos increíbles Mira cómo salta esto, un parkouriano Por tío, mira esos efectos, esa animación Nadie lo hace, ¿eh? Nadie en YouTube Nadie es Así que después de su gran hazaña dándose de hocico contra el pavimento Sofía la acompañó al hospital Y pues ahí tenemos a nuestro gran amigo Alberto tirado en una camilla A lo que después de un rato se acercó Sofía Y Alberto le dijo Sueño Cuando era pequeño Sin preocupación En el corazón Mira, Sofía Pero hijo, te amo Básicamente Sofía la miró Y se fue Alberto volvió a tener la cara de empanada triste Así que Alberto, deprimido Seguía dando conciertos Esta vez con cara de empanada Seguía haciendo sus giras en el barrio Porque, pues, no tenía plata para seguir para otros lugares, ¿no? Pero bueno Hasta que un día Leí un mensaje al WhatsApp Ok, ok Leí un mensaje al cual le decía Te extraño Posdata Sofía Alberto, entre alegre y cara de empanada Todo algo contento, hay que decirlo Pues, quedaron a encontrarse en el mismo lugar y con la misma gente Para que tú al volver Quedaron a quedar en el mismo callejón Y resultó Que fue Sofía Y después de entablar una gran conversación con Sofía Ocurrió lo que todos querían Llegó la policía Así que Alberto no lo dudó Y usó sus dotes parkurianos Salto Salto Y salto Pero dijo Oh, no Me olvidé de algo importante Cuando este policía extraño estaba cada vez más cerca De Sofía Ya casi a un metro Estaba a punto de tocarla De repente Alberto no lo duda Y salta Alberto Cayendo en el rescate Obviamente Alberto no pudo salvarlo Y pues se cayó de cabeza Así que Alberto se paró Como si no hubiera ocurrido nada Y dijo Qué extraño Lo veo todo rojo En parte era por la sangre que había dado Contra el golpe del pavimento Sofía ya había muerto Y Alberto Se enojó Y le dio un zarpazo Al policía Solamente Sofía quedaba en el recuerdo de Alberto Que estaba a su lado Y cantaba una canción en su mente Que decía Alberto Intentó suicidarse Se puso una capucha Y saltó desde un rascacielo Vale una mierda la vida Cayó como si no hubiera ocurrido nada Ven que es difícil ser un zombie Que no te puedes morir Porque ya estás muerto Así que Alberto Tristemente Y deambulando Hasta que un día Encontró una pandilla Que le comprendía Poco a poco se unía Y se convirtió en lo que todos llamamos El querido Hunter Esta fue la historia del Hunter Más conocido como Alberto Karateka Rockero parkuriano Rehabilitado Sin más ni menos Soy Mishifu Y ya saben lo que voy a decir Mis redes están en la descripción Sin más ni menos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!